Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hoy concluye el mes de mayo que queremos colocar en manos de Dios y agradecerle a Él, al Creador, que nos haya permitido afrontar el reto de la vida. Cinco meses para realizarnos en la existencia, para pensar y para amar, para servir a los demás, para construir a Colombia, para embellecer al mundo, para conocer a Dios, para suplicarle sus bendiciones. Debemos dar cuenta a Dios de estos cinco meses e iniciar el mes de junio. Treinta días para trabajar, para soñar en posibilidades que se nos brinden, para realizarlas. Treinta días de entusiasmo y alegría. Un nuevo mes de oportunidades que no debemos de ninguna manera malograr. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.